Queremos ser más menores, el caldo de Cartagena, el puerto de Mazarrón, y el mar de año de año. ¡Vamos! 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 Pero luego lo veremos, llegan a ti conmigo. Quieres de compasión, yo necesito quererte. Quieres de compasión, porque antes de conocerte, lloraba mi corazón, no me dejandré por reír. Quieres de compasión, porque antes de conocerte, yo quiero que tú estés, solamente a ti te quiero, yo tengo muchas mujeres, y de otra fuente no me voy. Quieres de compasión, porque antes de conocerte, que las mujeres, que las mujeres, que las mujeres, no me dejandré por reír. Quieres de compasión, porque antes de conocerte, que las mujeres, 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 y si nadie quiere nada, ¡Vamos! 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 Bendita sea mi tierra, bendita sea mi tierra, la que me dio de nacer, y a la Dios que yo viviera, ¡Hey! Por lo que llore, me la recordaré, ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto no me cantaré! ¡Esto no me cantaré! ¡Daremos el que se verá! ¡CPen comes fullejón! ¡Esto no me cantaré! ¡Esto no me cantaré! ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!